M.R.S. Crew M.R.S. Crew, M.R.S. Crew, is for me, is for you M.R.S. Crew, aunque nieve y haga frío Y siempre respaldados por el séptimo frío Así que no digas ni pío Y cierra ya la boca, la educación que recibiste De mi ser muy poca, por tener buenos amigos Estoy orgulloso de ello Yo pertenezco a la nobleza, soy un simple plebeio Pillando ahora hardcore, usando skin y cap Voy trazando como un classic, así es la realidad Yo escribo canciones, pues para mi gente No pido nada a cambio, eso es suficiente Sin tener que prolongar mucho más este relato Te aconsejo que lo leas y firmes el contrato No suelo ganar, yo más bien empato De negro por la noche voy vestido como un pato Protegiendo la ciudad, vamos armados como un poque Nos dejamos a tosas rayas como los Houston Rockets Hácelo de pivot o márcate un buen croquet Porque desde hace tiempo, the world is fucking Si aún no estás saciado, a mí no me reproches Te apago la luz y digo, adiós y buenas noches Venimos de una zona donde no se juega Seguir regla las que marcan los que mandan fumajas en la pasera Espera el viernes pa' ir de fiesta Mieres Crew 13P, jodete, estás la muestra No me preocupas si tengo o no tengo chorba Paso de preocuparme de seguir sus normas Rulo se hace un mal y el guaje grinda 50-50 Soy feliz, joder, si veo llover y dibujo city Ráfagas de calma pa' mi alma inquieta Vinimos, lo hicimos y pagamos la cuenta Date cuenta ya, de que hay vivo y se mieres Pasamos de ser casa a pasta, coches y mujeres Delibro 13P en cartel de cualquier jam Lujo y Mieres apoyan, los de siempre se trasladan Va a haber jadana, armados con montana MRS Crew, vamos manchando la comarca Carca mal, no está mal, pero paso En esto del rap, tú competes un fracaso Me da igual tu show, tengo lleno el vaso No tengo flow, tengo una mau Y la tengo rebosando, con estos ando En el parque nos miran raro Las viejas, los viejos, las niñas pijas y los patos DJ girra los platos, lo demás no es la pela La gente grita fuerte, yo soy de la MRS Crew, MRS Crew, it's for me, it's for you MRS Crew, MRS Crew, it's for me, it's for you MRS Crew, MRS Crew, MRS Crew, MRS Crew MRS Crew MRS Crew, MRS Crew, MRS Crew, MRS Crew MRS Crew, 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 MR